Es difícil que podamos producir el maíz que consumimos. Si bien hemos ampliado la cantidad de hectáreas en los últimos años de gran medida, porque si nos basamos, partimos como del piso que fue la campaña 2009-2010, que hicimos unas 139.000 hectáreas, fuimos creciendo casi de manera continuada durante 12, 13 años, llegando hasta el 2021-2022 a implantar 509.000 hectáreas en la provincia, triplicando la producción. Ahora, aún así, no fue suficiente. Por un lado, ¿por qué? Porque las cadenas que son las consumidoras, sobre todo pollos y huevos, que es la segunda, han crecido mucho también. Y otra cadena que era de menor importancia, como el cerdo, también ha crecido en gran manera. Y por otro lado, también tenemos varios factores para analizar esto. No es solo hectáreas y cantidad de toneladas. Nosotros, como lo decía en el panel, somos una provincia que producimos el 90% aproximadamente, a veces el 85% de nuestro maíz, es maíz de primera o temprano. Cosechamos ese porcentaje en un mes, 45 días, y el consumo lo necesita 12 meses al año. Por lo tanto, hay un tema de capacidad de acopio, de capacidad financiera, de capital de trabajo para retener ese maíz. Hay una cuestión, por otro lado, de cercanía al puerto. Tenemos tres departamentos muy productivos, como son Diamante, Victoria o Aliguay, que son los que están más cerca de Rosario. Por lo tanto, hay una cuestión de fletes, ahí también que incide. Si bien tenemos un importante consumo en el departamento Paraná, la mayor parte del consumo nuestro está en la costa del Uruguay. Por lo tanto, toda la producción de la costa del Paraná está en una zona de tensión, de flete, que es lo que termina definiendo.